Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, hemos tenido diferentes reuniones, compromisos, la verdad es que no nos detenemos en este trabajo infructuoso de alcanzar, recibir los informes necesarios de esta naciente y pequeña organización que viene luchando por los adereos derechos del técnico. Ahora, como ustedes saben, tenemos ya diferentes reuniones, inclusive ya con congresistas, tenemos reunión también ya con el asesor legal para avanzar, presentar, ¿no? In situ este mes ya todo lo que corresponde al pliego petitorio. Nosotros no somos una organización grande, no somos una organización aún todavía en desarrollo, ¿no? con un cálculo promedio de, podemos señalar, un promedio de entre tres federaciones, mil, mil quinientos, quizás afiliados firmes a nuestra organización. Venimos trabajando seis años, ¿no?, honestamente, para poder darle a los técnicos. Pero estamos recibiendo informes de que hay una renuncia a nivel nacional, ¿no?, de alguno de los afiliados que tenemos, cosa que ya hemos respondido, ¿no?, en los diferentes audios que manejamos a nivel nacional. Pero por recomendación del secretario general Juan Marriquez Salas, maestado, hemos conversado con él, que salga a decir públicamente, a señalar públicamente, a responder públicamente, a cuestionar públicamente, qué es lo que está pasando, ¿no?, cierto, ¿no?, como él me señala, claramente, ¿no?, acerca de que se puedan ver quién realmente no tiene el currículo. Él lo llama así, ¿no es cierto?, a lo que la CONTAP tiene, y dice claramente él que nadie tiene. Me dice que tenga que explicar esto porque no es posible de que existan gremios que se atribuyan algo cuando no tienen el currículo. Cómo ellos pueden, ¿no?, este, señalar algo, decir algo contra una organización naciente, sí, pero que tiene un currículo muy grande, ¿no? Bueno, en primer lugar, señalar que ninguna organización, ningún gremio, tiene autoridad de señalar a la CONTAP. Ningún gremio nuevo o antiguo, el nombre que lleve, cual fuera, puede señalar o tener autoridad para señalar a la CONTAP, ya que ningún gremio nuevo o antiguo ha entregado o ha hecho nada por los técnicos, más no así la CONTAP. La CONTAP ha entregado al técnico del Perú el derecho de formar sus propios sindicatos, de tener sus propias licencias sindicales, a través de la ley del técnico asistencial, no técnicos en enfermería. Técnico asistencial, ley 28.506.1, lo cual garantiza el éxito del desarrollo sindical de una nueva organización a través de un grupo ocupacional y esta vez a través del técnico asistencial. Esta ley tuvo muchísimo sacrificio, gasto económico, bastante esfuerzo y la organización fue premiada, fue reconocida en el Congreso Juan Marriquez Salas por haber presentado un proyecto ley que beneficie a todos los técnicos. En segundo lugar, debemos señalar que nuestra ley es reconocida dentro de servir o carreras especiales de servir. Es decir, nuestra ley fue tomada en cuenta dentro de la reforma del Ministerio de Salud, dentro del Decreto Legislativo 11.53. Entonces, lo que nosotros debemos de considerar, debemos de tomar en cuenta, es eso. ¿Cuál es el currículo que tiene la CONTAP y cuál es el currículo que tienen otras organizaciones que si rogan de decir que luchan o hacen algo por los técnicos? Debe quedar claro que ninguna organización tiene o ha luchado o presenta o defiende la organización, la descentralización, la ley del técnico o los derechos del técnico. No existe ninguna organización que esté cautelando nuestro grupo ocupacional. Entonces, yo puedo señalar, como me han indicado Juan Marrique Salas, a que tenga calzaría al frente, a desenmascarar a todas aquellas personas que dicen o quieren ir rogar algo acerca de que ellos están luchando o ellos están haciendo algo por los técnicos. Bueno, aparte de mentir a los técnicos, no están haciendo nada. Nada. El técnico, por la lucha de la CONTAP, que lamentablemente tuvo el ataque de poder desintegrar y destruir la CONTAP, solo por el hecho de querer tener una buena organización que cautele a todos los técnicos y tenga el rango de poder descontar el 1% equivalente a 20 soles. Distribuida y descentralizada al 75% en cada departamento. Tanto así de que el ataque fue tan duro de que algunas organizaciones se retiraron de nuestro alcance y decidieron irse a atacar. Hoy se ha comprobado de la necesidad económica, ya que para poder tener un abogado que pueda ver o cuidar o proteger o defender los derechos de todo un departamento, necesita una organización. Esta organización, que es la CONTAP, ha llevado a una asamblea y Lima, Cayam, y Lima provincia, ha asumido la responsabilidad de defender a través de un pliego petitorio que será evaluado por un asesor legal que esta semana se estará evaluando bajo su asesoría la entrega inmediata a más tardar antes de este mes, antes del 30, el pliego petitorio. El pliego petitorio que está llevando todos los requerimientos de todos los técnicos a nivel nacional. No importando esté afiliado o no esté afiliado el hecho de llevar esta lucha. De que todos los gremios intenten destruir la CONTAP no es novedad. Ya la CONTAP fue destruida el año 2005, o la primera CONTAP fue destruida el año 2005 por todos los gremios que hoy están intentando nuevamente destruir en el Ministerio de Salud lo que lograron en E-Salud. Destruyeron una organización nacional, destruyeron a Suta E-Salud y provocaron una estampida a nivel nacional. Pero el logro de la CONTAP nadie lo pudo destruir. Destruyeron y despidieron a más de 70 dirigentes, de los cuales una parte de ellos fue reincorporado por pertenecer a E-Salud, se les pudo reincorporar. Pero la otra parte que pertenece a la 276 no fue reincorporada, quedó despedida desde el año 2006. Ese es el alto precio que pagó la CONTAP por entregar una ley a todos los técnicos del Perú sin miramientos. Nunca nuestro secretario general Juan Marrique Salas, ideólogo de la Confederación, ideólogo de la ley, ideólogo de la unidad, nunca miró, nunca vio de que tenía más enemigos que amigos o que tenía más adversarios que apoyo. Pero a pesar de eso, su incansable valor, su incansable físico de luchar en esos años, luchó duramente en 49 marchas, siendo reconocido y entregada la ley. Hoy, hoy, esta ley está beneficiando con 150 horas a los sectores privados y a E-Salud, que tenía más de 220. Hoy, esta ley está dando a los técnicos de todo el Perú diferentes beneficios económicos, desde el reconocimiento, reconocimiento, ¿no es cierto?, del BRAEN, de 1200, zonas alejadas, ¿no es cierto?, y fronteras 970, atención primaria de salud 410, ¿no?, pagos por metas, pagos por servicios críticos, ¿no?, pagos bonos, ¿no?, anuales. Entonces, no puede ser de que hoy día salgan quienes no han dado o han logrado nada a decir que nosotros no hacemos nada. Ya la CONTAP ha beneficiado económicamente a muchos técnicos a nivel nacional. Además, señalar de que los técnicos que hoy se están nombrando, que hoy están alcanzando un nombramiento o están siendo reconocidos en sus derechos, es de acuerdo a la ley del técnico 28.561, dentro del decreto legislativo 1153. Entonces, a aquellos que hoy sí rogan o señalan o quieren mentir de que nosotros no hacemos nada, mienten. Y puedo señalar con claridad tanto a las organizaciones de salud y del MINSA, que es mi sector, sean las fenupsas o sean cuales fueran que fueran, dentro de lo que equivale a la FENATEAS, que está totalmente disgregada en las Fuerzas Armadas, o a cualquier otro gremio que se irrogue el hecho de querer tratar de decir o desprestigiar o mentir y desanimar a que los técnicos se desafilien de nuestra organización. Las afiliaciones son libres. Nadie puede negar a un técnico estar afiliado a su propia organización y tampoco ningún sindicato puede negar la desafiliación de alguno de sus miembros. Pero una cosa debe de quedar clara, no se puede estar engañando, mintiendo e intentando destruir el sindicato de técnicos con mentiras. Ninguna FENUPSA, sea la normal, sea la dignidad, la A, la B, la que exista o existan, ha logrado nada para el técnico o ha luchado por el técnico o ha entregado algo para el técnico o ha planteado algo por el técnico o ha defendido al técnico en todos sus derechos. No hay. Ninguna organización sindical ha entregado absolutamente nada al técnico. Y tal como lo señala Juan Manrique Salas, se debe de ver que los sindicatos también tienen un currículo. Y la CONTAP tiene un currículo muy grande. Muy grande. Y si hoy la CONTAP se está levantando en el MINSA a través de una pequeña organización sindical naciente que está luchando por los verdaderos derechos, deben sus afiliados a mantenerse unidos y firmes y no caer en la traición, en la provocación o el abandono. Sé que tienen el derecho de desafiliarse de cualquier sindicato. Sé que tienen también el derecho de desafiliarse de nuestras organizaciones sindicales. Lo que estamos señalando es que no se pueden señalar con mentiras, con ataques, desacreditar a un movimiento que viene trabajando por una verdadera reivindicación laboral, social, profesional del técnico y que con las mentiras quieran destruir nuevamente la CONTAP. El intento de destruir la CONTAP debe quedar claro es el hecho de que somos la única organización sindical luchando por los verdaderos derechos del técnico. No existe una organización hasta el momento que plantee o haya planteado o haya defendido al técnico como debe de ser. A través de un gremio sindical, a través de las federaciones que deban existir en cada departamento, lo cual es una descentralización total, a través de un estudio jurídico que debe tener cada federación que se establezca en el Perú y a través de una confederación nacional que deba defender todos los derechos. Los derechos también han sido planteados en la carta que se entregó al presidente Castillo, lo cual está siendo evaluada por el asesor legal, evaluada por los dirigentes nacionales para poder de ella vertir, tener todo lo que sería el pliego petitorio. No sin antes señalar que el primer punto del pliego petitorio es el reconocimiento de los títulos. En el caso nuestro no es cambio de grupo ocupacional, en el caso nuestro es reconversión de cargos o ascenso, no es cambio de grupo ocupacional. Entonces, se debe reconocer el título de instituto de acuerdo a la ley 25333 reconocida como ejemplo jurídico en salud y el MinSA 30 años no lo reconoce. Esperamos que el presidente Castillo, que ha sido un ex sindicalista y luchador social, pueda considerar y dar prioridad a nuestros derechos discriminados en el Ministerio de Salud por una casta totalmente equivocada que cree que solamente ellos deben de beneficiarse entre profesionales, de que ellos son los únicos que deben de recibir ese apoyo de aumento verdadero de sueldo y a nosotros nos deben seguir tratando como ayudantes de las representadas del Colegio de Enfermeras. Eso no lo vamos a permitir. Así es que el primer punto es el reconocimiento de los títulos de todos los egresados de institutos tecnológicos superiores para que asciendan o reconviertan su cargo al nivel SPE de acuerdo a la ley 25333 ley reconocida por servir ley en vigencia y negada por el Ministerio de Salud ante salud que sí lo reconoce. Segundo punto. Como segundo punto está ingresando o va a ingresar en el pliego petitorio el reconocimiento de la bonificación que ya se dio a todos los profesionales del 55% de sus guardias hospitalarias. Rechazamos todo intento de las fenusas de estar luchando o mezquinando o traicionando o mendigando un 11%. Señalamos con claridad que aquellas organizaciones traicioneras no nos representan. no nos representan porque ellos no les importa la ley del técnico y no les interesa la meritocracia y no les importa que todos los técnicos seamos o estemos egresando de institutos tecnológicos superiores y con la nueva reforma que se viene nos van a obligar a seguir ascendiendo o estudiando más niveles tal cual lo ha señalado Juan Marrique Salas el día de hoy que nos van a exigir de un año a dos más para poder ascender a lo que sería un técnico profesional y nosotros vamos a tener que cumplir pero a ellos no les interesa eso ellos para ellos se trabaja y punto nosotros respetamos su punto de vista pero a la vez les exigimos que no se entrometan en el trabajo de profesionales a través de la CONTAP e ingresado de institutos que están solicitando el reconocimiento del 55% de guardias que ya se está pagando desde el año 2013 2014 a los profesionales que están reconocidos dentro del decreto legislativo 1153 1153 desde médicos tecnólogos enfermeras optetrices nutricionistas farmacéuticos egresados de la universidad y los únicos que no están recibiendo este beneficio son los técnicos egresados de institutos que seguimos ganando igual que el personal de limpieza como tercer punto del pliego petitorio se está agendando el respeto a una segunda lista de nombramientos dentro del decreto legislativo 1153 porque se quedó en una primera lista del 2014 al 2018 el 2019 debió haber continuado el proceso de nombramiento no ha continuado por algunos excesos por algunos ataques por algunas insinuaciones de que no tenemos el derecho como técnicos de ser nombrados porque si no se nombran a los administrativos no se deben nombrar a los asistenciales que si no se nombran a los administrativos ellos deben bloquear con denuncias ellos deben bloquear metiendo personal que no corresponde y lo lograron se trajeron se trajeron abajo nombramientos se trajeron abajo lamentablemente es una pena tener que señalar estas realidades de organizaciones que parasitan que no hacen nada por el técnico y luego quieren irrogarse de algo que nunca han hecho currículum señores dice Juan Manrique Salas secretario general de la CONTAP currículum señores que han hecho ustedes por el técnico currículum señores ante la CONTAP ustedes no tienen ninguna representación currículum señores currículum si ustedes nos muestran a nosotros que es lo que han hecho para poder merecerse el respeto o el apoyo del técnico a sus organizaciones nosotros diremos correcto pero ustedes no nos han mostrado ni mostrarán absolutamente nada porque ustedes no responden a la real necesidad del técnico de alcanzar una verdadera reivindicación social laboral y profesional de todos sus derechos establecidos ya por la constitución por los derechos y tratados internacionales que no están siendo reconocidos en el MINSA lo que el MINSA tiene que hacer es reconocer la ley 25333 reconocer el aumento del 55% reconocer una lista de un segundo nombramiento al 20% tal como lo señalan las normativas legales hasta el año 2014 2012 que lamentablemente otras organizaciones destruyeron solamente por el afán solamente por el castillo de que ellos no estaban siendo beneficiados no estaban siendo y no es nuestra responsabilidad no es la responsabilidad la CONTAP que trabajadores administrativos no se hayan beneficiado es la responsabilidad de estas organizaciones pero no tienen el derecho de querer capturar nuestra ley ingresar administrativos a nuestra ley para capturarnos ¿para qué? para no hacer nada para traernos abajo para destruir otra organización es un llamado a la unidad a nivel nacional a defender nuestra ley a defender nuestro movimiento sindical y a seguir avanzando en el desarrollo y articulación los otros puntos del desarrollo serán evaluados esta semana en la reunión con la asesoría legal y con los dirigentes principales de la CONTAP para ver qué puntos más van a ingresar pero que nadie se atreva a decir tienen el derecho de renunciar sí por supuesto que sí así como nosotros hemos exigido que renuncien a otras organizaciones que no hacen nada sí los técnicos que quieran renunciar a la CONTAP también tienen derecho lo que no tienen derecho es a mentir lo que no tienen derecho es a difamar lo que no tienen derecho es a coloniar lo que no tienen derecho es a señalar que no hacemos nada eso es una mentira ¿qué han hecho ustedes? currículum señores la CONTAP tiene en su haber el logro de la ley la CONTAP tiene en su haber haber ingresado la ley del técnico a carreras especiales a servir la CONTAP tiene en su haber haber ingresado al decreto legislativo 1153 por la ley del técnico asistencial porque no somos técnicos de enfermería somos técnicos asistenciales 28.561 y la CONTAP seguirá trabajando en su organización hasta poder alcanzar el máximo nivel sindical en el Perú a través de una confederación y ustedes no tienen el derecho de estorbar no tienen el derecho de atacar de destruir una organización que se está dedicando a la defensa íntegra del trabajador asistencial del técnico asistencial sea de nutrición sea de farmacia sea de rayos X sea de laboratorio sea de autoticia o de ontología o rehabilitación porque todos estos trabajadores pertenecen a nuestra ley o fueron involucrados a nuestra ley por tener un título de un instituto por reunir los requisitos dentro de lo que es y por eso que nutrición se le obligó a que también pueda ellos estudiar a un instituto y se creó la nueva carrera la nueva carrera de nutrición y dietética con convalidación universitaria algo que aún los técnicos no tenemos nosotros no convalidamos absolutamente a nada somos técnicos y nos quieren dejar en el nivel TC sin alcanzar el nivel profesional existiendo la ley 253 somos técnicos y por eso que también estamos exigiendo el colegio y el bachillerato para poder nosotros alcanzar lo que nos corresponde y cautelar nuestro grupo ocupacional no solamente en el aspecto sindical también en el aspecto profesional tener una colegiatura y en el aspecto social la construcción en cada departamento de los locales netamente técnicos donde no solamente el técnico del minsa de salud de las fuerzas armadas clínicas particulares o todo lugar donde trabaje un técnico se pueda afiliar personalmente a una federación y pertenecer y defender el derecho del técnico que le compete por la función tan delicada que nosotros brindamos a la población nacional en todos los diferentes establecimientos de todos los sectores del Perú porque este no es un llamado solamente a los técnicos del minsa este es un llamado a los técnicos asistenciales de todos los sectores ¿por qué? porque la ley 28.561 no es del minsa es de todo técnico asistencial en todos los sectores así es que aquellos que se han atrevido a señalar y a mentir muestran su currículo nosotros tenemos hasta premios el congreso premió a la CONTAP a través de Juan Manrique Salas con el TUMI de oro por haber presentado la ley quien les habla Juan Manrique la colega Delia fue reconocido felicitado con un documento de felicitaciones a través del congreso por haber logrado una ley que beneficia a los técnicos a nivel nacional reconocimiento Juan Manrique Salas fue felicitado y reconocido en tres ocasiones currículo señores currículo así es que les pedimos a ustedes que andan mintiendo y andan señalando o andan robándose lo que nosotros hemos logrado o andan queriendo quitar lo que tenemos que se den cuenta lo que están haciendo no puede afectarse una ley que defiende o involucra o cautela es como decir imagínense ustedes que quieran meter obtetrices a la ley de enfermeras o viceversa que quieran meter enfermeras a la ley de obtetrices imagínense ustedes eso no puede ser las leyes se respetan señores de otros gremios sindicales señores de la FENUSA señores de las FENATEAS y quienes estén en contra de nuestra organización y no respeten nuestro desarrollo sindical porque venimos creciendo por el hecho de que venimos defendiendo que quede claro ustedes dicen que no hacemos nada miren señores respuestas de las diferentes autoridades a nivel nacional a la CONTAP de todos los años desde la gestión que empezó y nacimos y crecimos diferentes respuestas a nuestra organización a nuestros dirigentes ustedes pueden hacer un alto y lo pueden ver no hay ningún inconveniente dicen que no hacemos nada no mientan señores que cargar un ataúd que hacer bulla en la calle que hacer alboroto en la calle que cerrar las calles no es luchar señores luchar es defender la ley nuestra ley 28 500 nuestros títulos 25 el 55% los nombramientos como corresponden reunirnos con las autoridades enviar los documentos correspondientes ese es luchar señores así es que si todavía hay algún bebé sindical bebé gigante bebé sincler que no sabe qué cosa es luchar esto es luchar señores esto el cuaderno de las asambleas que es un cuaderno más y toda la información que tenemos toda la información eso es luchar señores así es que que quede claro CONTAP sigue avanzando CONTAP se prepara para fortalecer el movimiento de pliego penitorio en esta semana CONTAP se prepara para ingresar en el mes de febrero a la mesa paritaria y esperemos que el ministerio de salud pueda responder positivamente a las leyes no a un capricho porque nosotros no estamos siendo ni caprichosos ni mal educados ni mal criados no CONTAP es respetuosa inclusive aún en sus protestas hemos respetado como saben las autoridades del MinSA hemos respetado todos los protocolos no hemos cerrado pistas nos hemos mantenido siempre en las veredas y atrás de ellas y hemos respetado a las autoridades somos una organización naciente respetuosa técnica y profunda que viene trabajando en beneficio de cada técnico del Perú y si ustedes creen que van a lavar la cabeza con mentiras a los técnicos bueno serán a los técnicos de mente débil a los técnicos que no están arraigados o cimentados en el desarrollo de su profesión o que no les importa defender su profesión y que no les interesa caer en cualquier lado un técnico que ama su profesión un técnico de carrera un técnico de instituto un técnico que trabaja que sabe cuáles son sus verdaderas necesidades y sus derechos que lo veis conociendo poco a poco porque somos los que nosotros estamos haciendo prensa y propaganda por nuestros derechos ténganlo por seguro que ese técnico ténganlo por seguro de que ustedes jamás lo van a convencer pero si hay técnicos y habrán técnicos como hay que deseen traicionar ténganlo por seguro que la organización cautelará su organización una sola vez se puede permitir la traición una sola vez se pueden ir rogar haber intentado destruir la CONTAP dos veces no señores hoy tenemos una organización naciente fuerte y trabajando muchísimas gracias les agradezco por su atención y espero que más técnicos se pongan de pie a defender su ley y a defender sus derechos y no a gremios que mienten que no tienen currículo y que nunca ojo nunca ningún gremio ha hecho absolutamente nada si eres técnico por ti que quede claro nunca ningún gremio ni la FENUPSA ni el CUT ni la FENATEAS ninguna organización sindical ha hecho algo por ti que quede claro todos los beneficios que hoy tiene el técnico se lo dio la CONTAP por eso nos atrevimos nuevamente a regresar hace seis años atrás naciendo en el hospital Larco Herrera con la primera junta directiva hoy trabajando ya gracias a Dios en más de siete ocho nueve departamentos con tres federaciones y avanzando con otras más que quede claro ninguna organización te dio nada pero si hay técnicos que quieren irse y ser enemigos de la CONTAP ser enemigos de chaquetas blancas ser enemigos nuestros que pena que pena pero nosotros no hemos venido a cambiar personas hemos venido a llamar a la unidad del técnico y a defender sus verdaderos derechos en una verdadera estructura y seguimos luchando esos que hacen en la calle esos que pasen su carpita prenden su velita eso es mentira señores señores esto es trabajo respuestas de la documentación y las protestas que en su debido momento se ha tenido tanto al frente del MISA tanto al frente del Congreso más de una vez en el MISA eso es lucha lucha verdadera que no te engañen los tiempos pasados de números que hacían la finta como decimos acá en Lima esa finta que luchan no les creas cree porque papelitos manda verifica si ingresaron documentos como nosotros lo hacemos ahí está le hemos dejado la carta de Pedro Castillo está publicada en blog chaquetas blancas con tap está publicada en mi Facebook personal está publicada en diferentes Whatsapp está publicada de esa carta se desprenden los verdaderos derechos del técnico uff son montones alimentos guardias uniformes muchas cosas pero eso va a depender de ti si eres técnico y aún no tienes una organización forma tu sindicato si tienes tu sindicato cotiza si tienes tu sindicato avancen con otro sindicato más formen su federación que Dios mediante el próximo no perdón este año ya que Dios mediante a finales de año estamos robando la confederación con tu presencia con tu organización con tu sindicato con tu federación y eso de que 20 soles es mucho no les creas 20 soles es poco para una organización sindical ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque la CONTAP entregó mucho y no estás pagando la CONTAP no no le pagas a la CONTAP no pagas una organización que pueda defender los derechos que faltan alcanzar leyes que faltan cumplir la CONTAP entregó mucho se sacrificó bastante por ti su currículum es muy grande muy grande será bueno que conozcan ese currículum y por eso fue este video muchísimas gracias les agradezco Dios le bendiga que viva la unidad de la CONTAP que viva los sindicatos de la CONTAP que viva las federaciones de la CONTAP que viva el pliego petitorio de la CONTAP que viva trabajar como corresponde con asesoría legal como lo hacen los grandes tener asesoría así cueste lo que cueste cuesta 1500 pero igual esa es la CONTAP trabajar para defender los verdaderos derechos y pronto Dios mediante la confederación para trabajar al alto nivel ejecutivo y político en el Perú te invito ya sabes zonas blancas del Perú formen sus sindicatos y federaciones pertenezcan a la CONTAP sean la vanguardia sean honestos no traidores sinceros no uñas largas eso sí eso sí no porque si no no va a funcionar si reúnes los requisitos detallados créanlo por seguro que seguiremos creciendo Dios les bendiga muchas gracias 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 Gracias.